Hace solo unas pocas semanas que se firmó un convenio entre el Endacario en representación de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad de Castilla León, un convenio de colaboración que entre los articulados que tenían que ver con el ámbito cultural contemplaba la colaboración en lo que tiene que ver en el conocimiento y la puesta en valor y la proyección de las salinas, en este caso concreto de las salinas de Añana, que es donde nos encontramos, y el interés que tenían los castellano-leoneses de que las salinas de Poza de la Sal también pudieran vincularse de alguna manera a la proyección que estamos llevando con este escenario de salinas de Añana. El objeto por parte del Gobierno Vasco es llevar a cabo todas las actuaciones para que estas salinas puedan incorporarse a la lista de patrimonio mundial, y en eso estamos trabajando y tratamos que con la gente de Poza de la Sal, pues compartir las experiencias y todo el desarrollo que estamos llevando a cabo aquí. Pero es la primera vez que responsables públicos de las dos administraciones, pues hemos hecho esta visita conjunta, que yo espero que se continúe con una segunda fase recíproca con la visita de las salinas de Poza de la Sal, y que supone que trae su causa en esa reciente firma del acuerdo entre el Endacari y el presidente de la Junta de Castilla y León para colaborar en muchas materias que tienen que ver con el servicio público a los ciudadanos, para hacerles la vida más agradable a los ciudadanos, sobre todo en estas zonas limítrofes, pero también en materia de cultura y turismo para potenciarnos unos a otros en nuestros propios recursos, defendiendo cada uno lo que tenemos, lo que nos da identidad, lo que produce un entendimiento mejor de nuestra tierra, pero a la vez potenciándonos mutuamente en aquello en lo que podemos colaborar, y estaba claro que entre unas salinas y otras podemos entenderlas mejor. Nosotros, de luego, creo y quiero hacer aquí un reconocimiento expreso de lo bien que ha sabido gestionar la gente del País Vasco, el Gobierno Vasco, pero también los salineros de Añana, los técnicos que han colaborado, que han puesto en marcha esta fundación y este plan, y yo creo que aquí tenemos nosotros mucho que aprender. Son unas salinas que históricamente han compartido tanto, que tienen tanto en común incluso en la propia producción, en las propias estructuras de la salina, que la verdad es que ilusiona el hecho de que hayan hecho esa visita. Tenemos ganas de hacer nosotros, de devolverles esa visita y conocer el instituto de su mano. De hecho, prácticamente todos hemos estado allí conociendo las salinas, pero la verdad es que merecen la pena, y de alguna manera, pues bueno, se abre una vía de colaboración en el futuro para lo que seamos capaces de desarrollar, tanto en el tema onesco, en el tema de patrimonio mundial, como en cualquier otro tema, tanto desde el punto de vista de turismo, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de recuperación de las eras, en el que tanto tenemos que aprender y que enseñarnos los unos a los otros y los otros a los unos. Por lo tanto, pienso que la noticia de hoy o el evento de hoy es una buena noticia, es interesante y que venga más en el futuro.